Hola, muy bienvenidos a Estilo Medellín. Con ustedes una mujer espectacular, María Camila Salazar. Estamos también en la ciudad de la moda y de las tendencias. Vamos a conocer un emprendimiento local. Mi nombre es Sandra Zapata. Soy una apasionada por la moda y la creadora de Ambar Moda. Soy una apasionada por la moda porque siento que la moda es algo que enciende nuestro espíritu cuando ponemos nuestro propio sello. Entonces, cuando usamos la ropa que queremos usar, dependiendo de nuestro estado de ánimo, siempre reflejamos todo aquello que sentimos. La tendencia siempre se mueve a través de los tiempos o del estado del tiempo. Entonces, en este momento que estamos en la tendencia de primavera-verano, estamos viendo muchos colores. Estamos viendo colores muy fuertes, colores como el fucsia, colores como vamos a empezar a ver los neones. Esos colores que de pronto, incluso después de la pandemia, empiezan a avivarnos y a darnos toda esa melatonina y toda esa fuerza y energía que necesitamos. Vestirse de monocromía siempre es un acierto cuando tenemos algún evento especial o simplemente cuando no sabemos qué usar. La invitación es para que se arriesguen, para que se sientan apasionadas con la moda, para que usen esas prendas que las hacen sentir bien. La moda a través del ser es una delicia. Sentirnos bien, vernos bien, esa es la invitación para que uses esas prendas que te hacen sentir demasiado bien. Importante sentir la moda en cada actitud. Y hoy tenemos un invitado muy especial, Eider Ayada, un hombre que siempre ha estado como entre la actuación, pero también con todo este tema del emprendimiento que tiene que ver con el turismo y con los hoteles y con todo. Hola, Eider. Buenas tardes, Sergio. ¿Qué más, señorita? Buenas tardes. Mucho gusto. Eider, yo quiero saber un poquito cómo se relaciona la actuación con el turismo y cómo puedo promocionar yo Medellín como un sitio turístico para atraer más gente a nuestra ciudad. Sí, mire, es muy importante porque Medellín es una ciudad donde hoy en día se localiza mucho sed de grabación para películas. Es el epicentro en ese momento, puede decir que de Colombia, donde vienen de muchas partes del mundo a hacer su grabación. Entonces, nosotros como actores siempre estamos pendientes a estar prestos a estas grabaciones que nos solicitan, ¿no? Claro, y a la gente le gusta mucho conocer los lugares. Lo que pasa con Medellín es que Medellín se ha convertido en un referente de alguna manera para todas las grandes producciones. Entonces, cada vez que vienen actores o producciones, pues, ¿qué necesitan? Hoteles. Y para eso están ustedes, ¿no? Y nosotros contamos con hoteles para atender todo este público que viene porque a veces la ciudad se queda corta de hoteles. Yo tengo una duda. ¿Ustedes manejan hoteles en todo el país o solamente en Medellín? En este momento nosotros manejamos aquí en Medellín nomás. Cuando uno habla, por ejemplo, de cuál es el hospedaje ideal para los actores, son muy bohemios, ¿no? ¿Será que piden algunas cosas particulares o no? Lo que pasa es que usted sabe que el actor no gana mucha plata, ¿no? Entonces, tenemos un hotel donde los precios son muy cómodos y mantiene con buen público. ¿Cómo se vino usted a involucrar en este medio de los hoteles y del turismo? ¿Cómo empezó? ¿Cómo fue esto? No, esto hace por ahí 35 años que yo estoy en el gremio de los hoteles y no sé hacer otra cosa sino hoteles y actuación. Estamos hablando de que ahora también es muy importante el tema de la atención personalizada. Cada persona quiere como algo muy diferente y usted diría que ¿qué es lo que más buscan los actores? Economía, ya nos dijo, y otra cosa. Economía, lo primero. Lo segundo, que sean muy centrales. Y en barrios buenos, que tengan buen acceso al transporte. Aunque Medellín, pues, creo que es la única ciudad que tiene súper transporte, súper bueno. Muchísimas gracias por acompañarnos. Creo que es demasiado importante esto de los hoteles y del turismo porque Medellín sin duda es un sitio turístico donde mucha gente viene acá y los hoteles indispensables. Siga conectados con toda la programación de Telemedellín. Aquí te ves y recuerden que la moda pasa, pero el estilo permanece. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!